¿Cómo te estás sintiendo en esta etapa en Arsenal? Leandro, ¿cómo te estás sintiendo en esta etapa en Arsenal? Bien, bien, la verdad me decidieron muy bien. La verdad estoy muy bueno. Intento de estar y me voy a hacer parte de vestir. Ya tuviste tu debut con esta camiseta y ahora te toca enfrentar a River justo con la particularidad de que sos un ex-bocor. Sí, sí, bueno, me tocó el otro día debutar, la verdad me sentí muy cómodo. Bueno, ahora me toca volver a jugar porque me va difícil. Y nada, tratar de ganar mejor y poder ganar que para nosotros es muy importante. ¿Qué te genera la Copa Argentina? Sobre todo porque formaste parte de aquel plantel de Boca que se consagró campeón en la edición 2014-2015. Sí, sí, bueno, me han tardado de ser parte del plantel, me han tocado jugar varios partidos de Copa Argentina. Y nada, es una Copa muy importante para poder casar la Copa y también es muy importante también en Argentina que te da prestigio al club también. ¿Qué me podés decir de River, este rival que les toca en la Copa Argentina? Bueno, es una Copa que nosotras son muy difíciles, tiene muy buenos jugadores y mucha calidad. Y nosotros tenemos que tratar de hacer un partido impecable para poder ganar la Copa Argentina. Arsenal es un equipo que ya sabe lo que es ganar la Copa Argentina, la ganó en la edición 2012-2013. Bueno, ¿cuál es el objetivo del equipo ahora en esta Copa? Sí, sí, bueno, ya tiene la experiencia de haberla ganado, ya se sabe que hoy en día cualquier equipo la puede ganar, así que nada, esperanzado el pecado de seguir sumando y seguir ganando partidos para poder llegar a la final y ganar. ¿Cómo lo ves a Arsenal? ¿Qué características de juego tiene este equipo? No, la verdad que bueno, yo estoy de hace poco, yo lo venía viendo ya hasta el año pasado, tienen muy buenos jugadores, juegan bien, tienen muy buen plantel en todas las líneas, yo creo que el campeonato pasado les fue muy bien y este campeonato puede ser el campeonato de arriba. ¿Cómo deben hacer para ganarle a River y pasar a cuarto de final? Sí, no, bueno, está concentrado, como dije recién, es un partido muy difícil, si está muy bien en todas las líneas y atentos, podemos ganarle, nosotros tenemos con qué, así que podemos hacer un buen resultado.